¿Qué es un navegador? Aunque probablemente los uses muy seguido, tal vez nunca te preguntaste qué es exactamente un navegador. Un navegador es una herramienta informática que permite acceder a información alojada en Internet. Es un software que además posibilita agregar información, intercambiar, distribuir, administrar y usar herramientas online y offline. Esta información se organiza en páginas web y en un conjunto de datos llamado multimedia que contiene textos, imágenes, videos, sonidos. Los navegadores más conocidos son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, Chrome. Algunos de estos vienen preinstalados con el sistema operativo. Cada usuario puede usar el navegador que mejor le resulte y es posible tener instalado más de uno. Cuando tengas que decidir qué navegador te conviene, pensá en estas variables. Seguridad, rapidez, funcionalidad, recursos que consume el navegador. Para utilizar motores de búsqueda y poder tener acceso a las direcciones URL, los navegadores precisan comunicarse con servidores web y esto lo hacen a través de un protocolo de transferencia de hipertextos. El HTTP es un sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos de fragmentos. Todos ellos incluyen la mayoría de estas características. Navegación por pestañas, bloqueador de ventanas emergentes, soporte para motores de búsqueda, gestor de descargas, marcadores, corrector ortográfico, atajos del teclado. Para mantener la privacidad, casi todos los navegadores tienen maneras sencillas de borrar cookies, calles web y el historial, que son datos que pueden ser descartados para optimizar el funcionamiento de tus equipos, además de la navegación de incógnito. La mayoría también tiene como página de inicio algún tipo de buscador que facilita la labor de búsqueda de información. Y vos, ¿qué navegador de Internet usás? ¡Gracias!